¿Qué es el gobierno de la reforma tributaria? Artículos que poco a poco se han ido agregando y adicionando al proyecto original. Y yo no quiero hacer una defensa del senador Náme, senador Liscano, pero créame que esa preocupación no solamente la asiste al senador Náme, a mí personalmente también me asiste. ¿Qué es lo que se conoce como microlegislativo, senador Liscano? Generalmente son aquellos tipos de normas que no arrancan en la génesis del proyecto. Y que se van colgando dentro de la discusión del mismo sin que se pueda profundizar en detalle. Un estudio desautivo y juicioso. Presidente, si no hay esa confianza, si no hay esa información y si no hay ese tiempo, va a ser muy difícil que el pueblo colombiano pueda asumir en su imaginario colectivo esta reforma como propia. La filosofía liberal de los tributos lo que planteaba era esa distribución de la riqueza dentro de unos procesos de igualdad. Presidente, tenemos esas dudas, creemos que el tiempo es muy corto para estudiar estos 170 artículos, pero sin embargo, como siempre lo hemos hecho, aquí estaremos sentados, disciplinados, escuchando argumentos y votando de acuerdo a la convicción que cada uno de nosotros tenga para saber si eso es bueno o malo para el pueblo colombiano. Hay otras personas que sin hacer parte o haber hecho parte de esa oposición o hacer parte de la izquierda, también tenemos serios reparos con el tema de los parafiscales. Y lo tienen los sindicatos, pero además lo tienen empresarios, los tienen sectores de opinión, eso hay que escucharlo. O sea, no puede ser que exista tanta gente bruta o negada cuando provienen las preocupaciones de sectores tan diferentes y con posturas inclusive ideológicas distintas. Cuando uno lee el artículo que crea el famoso impuesto sobre la renta para la equidad. Entonces tenemos un producto interno bruto alrededor de los 600 billones de pesos. De esos 600 billones de pesos, el Estado colombiano recibe vía tributo impuesto 100 billones. Diríamos que está alrededor de un 18% más o menos, pero cuando nosotros miramos el promedio mundial, el promedio mundial está en el orden del 30% de los tributos, de los ingresos que recibe el Estado de esa masa que es el producto interno bruto. O sea, que aquí observamos que en Colombia, muchos sectores de la comunidad colombiana no tributan al Estado colombiano para aplicarlo a esos beneficios, a esas inversiones sociales. Entonces aquí viene la primera gran reflexión. Esta reforma tributaria va a implicar mayores ingresos a la nación. Esa es la primera reflexión. Y ojalá el señor ministro en su intervención hoy o mañana nos pueda demostrar que realmente esta reforma tributaria sí va a incrementar nuestros ingresos a la nación, doctor Camilo. Porque a mi juicio, los ingresos de la nación hoy, de esta reforma, deberán implicar por lo menos subir a 180 billones de pesos para mantenerse en el promedio mundial. Porque eso es realmente lo que se da en la mayor parte de los países del mundo. Eso aquí lo que nos trae a colación es que los niveles de evasión han sido totalmente altos. No podemos que el turismo quede grabado con un 16%, que afecte la demanda, que afecte y crezca la informalidad, que crezca la ilegalidad, que se sigan arrendando los apartamentos, las fincas de descanso. Y que todas esas personas inversionistas, que hoy en su mayoría, que ha crecido la bonanza de inversión hotelera, son colombianos que han hecho un gran esfuerzo para que hoy diferentes destinos como Bogotá, la Costa, los Santanderes, el eje cafetero tenga la verdadera competitividad. Yo quiero, ministro, decirle que hay otros artículos que vamos a estar discutiendo que tienen que ver con el sector. Pero aquí no podemos acabar con uno de los sectores más importantes de la economía, que es el tercer renglón de la economía, no solo en Colombia, sino en el mundo. Que Gealona genera desarrollo, crecimientos, oportunidades, genera empleo. ¿Dónde está la falla de equidad? En un problema de concepción de la reforma. La reforma es profundamente más severa con los asalariados que con las grandes multinacionales, que con los inmensos capitales transnacionales, que con las inmensas fortunas, que con los inmensos golpes del destino, de la suerte, de la herencia. A mí me parece, presidente, y he revisado con cuidado la literatura fiscal y la literatura económica, que no es completo el discurso sobre la equidad, ni puede serlo el propósito de alcanzarla simplemente con un esfuerzo fiscal referido al gravamen adicional para las rentas de trabajo. Ahí hay una falla conceptual de equidad. Este Congreso no puede tener terrenos vedados a la hora de buscar equidad. Donde estén esas inmensas ganancias, debe llegar la fortaleza del poder legislativo para que la reforma tributaria pueda construir equidad. Y lo debemos decir sin temor, vamos a construir equidad, entonces no tengamos un tema parcial.